¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Gente de México trayéndoles hoy una reacción. Vamos a reaccionar un video bastante controversial, podríamos decirlo. Sucedió hace muy poco, hace un mes en Culiacán. Muchos por Instagram me estuvieron escribiendo, mandándome el videíto. Y cabo, reaccionenlo, reaccionenlo. Yo realmente no quería, porque ya reaccioné un video algo similar. Y levanté muchas pasiones, ¿no? A lo último me decidí, comandos, y les traje la reacción. Así que arranquemos de una vez. Se avisan los laceros, contento su misión. Se avisan los laceros, contento su misión. Desde los cielos, de esos vas a caer. Desde los cielos, de esos vas a caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. Bueno, comandos, vamos a arrancar con esta reacción, ¿no? Un videíto que levanta muchas pasiones, parceros. O sea, espero, vuelvo y les repito. No la vayan a coger en contra mía, ¿sí? Pero pues ya sabes que cada uno tenemos nuestra forma de pensar. Vamos a reaccionarlo, ¿listo? Un pequeño contexto. Un vehículo, al parecer, no conozco bien la historia. Al parecer, no se detiene. Y en un reteno, algunos militares le hacen el pare y el vehículo no se detiene. Y proceden, pues, lógicamente a tratar de detenerlo, ¿no? Por eso vemos que está como estrellado, ¿no? Como que lo estrellaron en esta parte de acá. Pero el vehículo siguió su marcha. Aquí se detiene. Y pues los militares siguen disparando. Yo creería particularmente que estos disparos sobran. O sea, ya... O sea, el vehículo se detuvo la marcha. Básicamente se neutralizó la amenaza que en este momento es el vehículo. Porque está andando, pues, sin control. Esos disparos sobran. Aquí el vehículo se desplaza, pero... Creo que es por el mismo tema de la gravedad. Porque la carretera queda en una bajadita. Y se estrella ya en el... En esa vivienda o en esa base. Ahí está totalmente neutralizado el objetivo. Ya simplemente es llegar. Colocar la seguridad. Y que el comandante de la patrulla... De órdenes para... Verificar... Verificar el interior del vehículo, ¿no? Aguantela, aguantela, aguantela. Aguantela, aguantela. Aguantela, aguantela. Aguantela, aguantela. ¡Orguen, vamos! ¡Ey! 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 ¡Por silencio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por silencio! ¡Corrieron! Corrieron! ¡Corrieron! ¡Corrieron! ¡Por encubius! ¡Allá van, va! ¡Eh! ¡Qué láveres! ¡Vete, gente! ¡ER Kelvin! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eh! ¡Avánzale, cabrón! ¡Avánzale! ¡Ya, tranquilo! ¡Hay que establecer la seguridad, nada más! ¡No se vayan! ¡Que no se vayan! ¡Establece la seguridad aquí, sender! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo importante es dejarlo tal como está, nadie debe meterle mano, no escucho al comandante mandando la seguridad, vea todo el mundo está encima del carro, no veo a nadie de seguridad en ninguna parte, fácilmente llega otra camioneta y los pueden vestir y ni por enterado se dan. Como decimos en Colombia, les botan una bolsa con agua y los mojan a todos, entonces en esa parte sí veo un poco de influencia, mucha indisciplina para decirlo así. Sí, claro, uno en ese momento está con la adrenalina a tope y es verdad, pero uno, el comandante siempre tiene, para eso el comandante mejor dicho, tiene que saberse hacer notar y organizar su gente. Se está metiendo mucho en la mano el vehículo. Esto en un juicio fácilmente se cae, porque en el video de una vez van a mostrar que todo el mundo está intentando abrir el vehículo, que todo el mundo está intentando hacer algo, inclusive por ahí se escuchan voces, no la meta en la mano, no coja o algo así. Así es, nadie se acerca, nadie se debe acercar, poner la seguridad y esperar ya que venga la policía judicial o no sé México quién es el encargado, hacer el levantamiento del vehículo, si hay algún fallecido ahí mismo. Y ahí siempre va a haber un primer respondiente, aquí nosotros en nuestro ejército tenemos esa figura, el primer respondiente que es como la persona encargada de velar porque esa escena del crimen no se manipule, no saquen pruebas ni le metan elementos que contaminen la escena del crimen. Ese es el otro güey, pasan en el otro uno. El otro, no te pojawουμε là non? No, ya, ya. Hay un, hay un pasto, ahí muerto. No, ya tiene todas las呀. No, no tiene otra, nada más. Hey, arcoí, vinilah ya. Aquí estamos con otro bandido. Que uno así de tira. Siguiente, ¿cómo lo...? ¿Cómo lo correcías? No, no, no. ¡Tú a pedras! ¡Qué imparado! Mira, yo me cambié de cargador. Mira, está trojé. A ver, al frente, ¿quién está? ¡Ey! Aquí, por el frente, aquí, aquí atrás. Ahí, allá. Ahí, ahí. ¿Qué es lo que pasa? Mándame, yo me he tirado. No me voy a hacer mierda. Luego, pues por el coleto. ¿No propuso el volumen de fuego, güey? Yo no sé qué usar más. Acá, nada. Límpale las huellas, güey. ¿Dónde está? Sí, ahora sí. Arre. Hice algo. Límpale las huellas, ¿no? Se escucha por ahí. Es que hay mucha gente que le está metiendo mano a eso. intentan abrir la camioneta, lógicamente a fin de buscar cosas, armas o no sé, o de pronto sacar la persona que está dentro, pero es que eso se debe dejar quieto muchachos, eso se debe dejar quieto, eso es un procedimiento policial así es, tal vehículo que va ahí, ya se verificó que no hay riesgo para la gente, listo no se toca, se espera que llegue la policía o la entidad encargada de hacer ese tipo de investigaciones y de levantamientos y listo porque los ejércitos no tienen esas funciones de policía judicial a no ser que en México las tengan, no sé desconozco pero por decirlo aquí en nuestro país aquí hubo un tiempo donde el ejército tenía esas funciones pero se prestaron para ejecuciones extrajudiciales, o sea los mal llamados falsos positivos ¿sí? representar un capítulo muy muy negro aquí en nuestro ejército hay una persona ahí viva rápido la cizalla la cizalla la cizalla la cizalla con la chiva chiva, chiva, chiva ¿dónde está? en la otra aquí hay uno aquí hay uno al parecer muchachos en ese momento se pretendía ejecutar a la persona que estaba en el vehículo pero por las cámaras por eso preguntan si hay cámaras por las cámaras no se lleva no se lleva o no se cumple porque pues quedarían registrados ¿no? no sé muchachos realmente no opino sobre esos temas como muy puntuales porque a ver yo sé que en México hay como una división unos que están a favor otros que están en contra este tipo de acciones particularmente si ustedes me preguntan a mí a mí a mí yo no lo haría primero que todo porque ya es una persona que está fuera de combate así sea un delincuente ya está fuera de combate está totalmente como decimos acá en Colombia neutralizado lo que hay es tratar de prestarles los primeros auxilios que eso sí es SOP o sea es lo primero que se debe hacer independientemente si sea un bandido yo lo hice con los guerrilleros alguna vez en varias ocasiones me tocó prestarles servicios de sanidad porque es nuestra obligación ¿no? es una obligación ojo eso está inclusivo en la constitución eso no es inventado no sé cómo será en México pero es nuestra obligación muchas veces velar por la vida al bandido que sí que son malvados que matan gente que roban que destruyen que yo no piensa sí muchachos es verdad pero nosotros como fuerza pública tampoco nos podemos poner al nivel de ellos porque entonces ¿dónde quedaría ese honor? esa es la diferencia del bandido esa es la diferencia del militar al bandido entonces pues en este caso muchachos es muy muy controversial lo que está pasando ahí decisiones que en su momento uno no toma con cabeza fría porque se deja llegar por la adrenalina por el momento por la rabia por situaciones del día a día pero bueno afortunadamente les soy sincero ojalá no lo hicieron porque era así un embale para ellos no tenemos por decirlo este pedacito sabe sobra sobra realmente porque no se le prestan los primeros auxilios ellos no pueden decir que no tiene usted sabe muy bien que si lo sabe no sé muchachos yo lo hablo desde un punto de vista como militar aquí en colombia que algunas veces me tocó vuelvo y repito atender a la gente se darles los primeros auxilios no sé qué gente que dice que no porque eso le sirve a un soldado sí claro eso le sirve un soldado pero pues muchachos es nuestra obligación no a la verga a la verga a la verga a la verga Ahí le están haciendo un registro fotográfico. Mucha gente amontonada en ese vehículo. Abandonaron los puestos de seguridad. En fin, muchachos. Ojo, no lo estoy haciendo por criticar porque si no aquí hay mucha gente que ofende. No, es que usted es un crítico que tiene envidia del ejército mexicano. No, muchachos, yo no le tengo envidia para nada. Lo que pues lógicamente hay unos estándares que son a nivel mundial son básicamente iguales. Y más que todo por la seguridad de ellos. Yo estoy hablando es por la seguridad de ellos. Porque aquí quedaron dos personas nomás. Y ni siquiera están mirando para donde tienen que mirar, sino que están mirando para el vehículo. O sea, como tal seguridad perimétrica la que tienen ellos no hay. Y hay mucha gente en el vehículo, vuelvo y lo repito. Esos vehículos es una escena del crimen. Ya queda muy contaminada. Inclusive, puede que sea un malandro. Y él pueda alegar que lo que haya tenido en el vehículo, alguien se lo metió. ¿Por qué? Porque vea. ¿Quién le dice que no a un juez, muchachos? Deberto de pocos soldados ahí. Cámara, mira. Cámara, mira. Releva el cuadro. Tratan como de poner el vehículo ahí para que interfiera con la imagen de la cámara, ¿no? Porque realmente ese vehículo debería ir más arriba para no permitir el acceso a ningún vehículo. Debería ir más arriba, pero bueno, tratan de meterle el vehículo ahí para que no se vea mucho lo que están haciendo ahí en el fondo. Bueno, parceros, un video bastante interesante. Gracias por la recomendación. ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué puedo yo analizar? ¿Qué puedo yo contar? No hay un contexto muy claro de la situación. Básicamente, vuelvo y repito, lo que tengo más o menos entendido es que este vehículo y una persona no atendió una señal de pare. Lo intentaron detener, lo chocaron. Él siguió, el ejército reaccionó y ya detuvieron el vehículo. La persona creo que resultó herida, no falleció en el momento. Al parecer iban a hacer otra cosa con la persona, no se pudo hacer. Bueno, en fin, situaciones, muchachos de estrés que vive el militar. Porque esta profesión no es muy fácil que digamos, ¿no? De pronto lo que sí noté fue un poco de indisciplina con la gente. Mucha gente alrededor del vehículo queriendo abrir, queriendo sacar, queriendo meter la mano. Por parte del comandante que estaba ahí, que creo que era un teniente, porque hay un soldado que se refiere a él como teniente. No hay ese control de organizar una seguridad perimetral y quedarse con una o dos personas máximo. Para establecer también un control sobre la escena del crimen, sobre el vehículo. Atender al herido primordial, estatuto de Ginebra, ¿no? Se debe atender al personal herido, darle la atención médica, no se le puede negar. Pero bueno, en este caso, según ellos no tenían botiquín, no tenían nada con que poderlo atender. Lo que tendrían que haber hecho era montarlo a un vehículo y llevarlo al centro asistencial más cercano también que estuviera. Pero bueno, muchachos. Vuelvo y le digo, son situaciones donde básicamente el comandante es el que tiene el control y es el que decide. Si el man no lo vio óptimo, pues no se hizo. Así de sencillo. Espero que les haya gustado el video de comandos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compártanlo, dejen el like y nos estamos viendo yendo a uno próximo. Chau, muchachos.